Hablando de la casa de los famosos durante el corte, o sea, sí tuvo éxito la casa de los famosos, ¿eh? Más de cinco millones según el boletín. Bueno, oigan, pues permítanme decirles lo siguiente, Bárbara Torres. ¿Por qué hace reality shows Bárbara Torres? Pues porque... Para que la gente lo ubique, es excelsa de la familia Peluche. Pues porque ayer está la baja. De hecho así le gritó ayer esta. Hizo LOL y sacó un ejercicio de clown de ahí de la escuela de teatro, con unos patitos, y hizo guay, 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 y luego se fue la expulsada. Luego está haciendo esto, pero ¿qué hace ahí si llega a decir, tenemos un mensaje que hay que proclamar, un mensaje de paz, de... Hay muchos niños que están allá afuera viéndonos. Yo la calculo como la expulsada de la semana uno, chance la dos. Y ya también llego a decir que tiene menopausia, o sea, que le tengan paciencia. Eso dijo ayer en la noche. Estoy menopáusica, entonces mucha paz, pero igual me les pongo al... Mira, nunca falta, pero Bárbara Torres, en mi caso había, ¿quién era la que llegó ahí, que vivía? Ay, Dios mío, bueno, ya me acuerdo. ¿A Alejandra Ábalos? No. ¿Quién? No, 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 no. No, una muy guapita. ¿Ni en el conde? No. No, 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 estaban Tania. Tania estaba, Tania de un lado, que además me gustaba Tania, y luego estaba esta otra. ¿Tania Vázquez? Margarita, sí, Tania Vázquez. Y Margarita... ¿Magaña? Magaña, Margarita Magaña. Margarita Magaña decidió deprimirse adentro de la casa. Pues tal vez no lo decidió, se deprimió, ¿no? Se echaba todas... ¿Cómo decides deprimirse? Pues sí, se echaba todas las cubijas encima y no se bañaba, y cuando lavaba sus calzoncillos los ponía en mi manija de mi cajón. Y entonces, hasta que la sacaron, vámonos. Bárbara Torres es la más antipolémica de los antipolémicos que hace ahí adentro. Pero... Allá adentro se requiere... Pero la casa cambia, tú sabes que la casa cambia, descubrimos a seres que no te caen bien, y de repente te caen muy bien, y descubrimos a seres que eran simpáticos. Mira, por ejemplo, en New York tuvo problemas en su entrada, y entró con mucha porra, y le ganó Laura Bozzo. A Laura Bozzo la amaron, le sirvió mucho estar dentro de la casa, dependiendo cómo te comportes. ¿Cuánto apuntes a que Bárbara sale en las primeras cinco semanas? Puede ser, pero hay más muebles que ella. O sea, ya mencionamos que hay cuatro desconocidos. A Laura Bozzo la amaron. Gracias por ver el video.